Bueno chicos, soy SuperEdwin Todos buenos a todos los que se ven aquí En Minecraft Y como están viendo, estoy aquí conmigo Haciendo el justicia naranja Y no estoy solo Porque a mi lado Está Mi iluminada Entonces Lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a seguir aprovechando Que es de noche Entonces, vamos a ver O sea, literalmente, estoy buscando un episodio Y no encuentro un Enderman Yo ya me encontré un Enderman, lo que pasa Que morí y desapareció el Enderman Ojo, lagazo Vamos Ok, tengo una pregunta ¿Se está haciendo de día o día de noche? Es mi única pregunta, ¿sabes? Escúchame, que no Ok, es noche de noche, ok Porque alguna va hacia arriba, ¿sabes? Entonces, nos vamos a hacer En... 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 Ok, aquí está la zona de hadas Aquí tenemos una hadita, de hecho No quiero ir muy alto Porque entre más alto voy a forzar esta cosa a que cargue más Entonces, hay que ir por estas zonas que por aquí no he investigado De hecho, como ven Nada más hay cazavampiros y cosas así Y los Enderman, ¿qué pasa? O sea En... 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 En la temporada 1 salían más Y están difíciles O sea, deberían salir Ojo, que lagazo Voy a quitar el... La cosa está en murciélago Bueno, y voy a chupar A esta ovejita Perfecto Y a ti también Perfecto Y ya estoy lleno Bueno Se nos acaba de dar la suerte bendita La suerte bendita Generación Bueno, suerte bendita Chicos Hoy va a haber un día de suerte bendita ¿Y por qué? Porque hice este baile Gracias a este baile, chicos Vamos a tener suerte bendita hoy No lo duden No lo duden Vamos ahí Vamos Y espérate Miniatura Ojo Menudo lagazo Por hacer una miniatura Otra de LF3 Ok Y espérate Que acabo de ver Algo acá al fondo Zona, chicos De vampiros Así me gusta Ok, por medio Ubicamos Unas cuantas zonas Que es posible Que no vuelva jamás Otra vez O a lo mejor Si, eh ¿Quién sabe? Si necesito ir a la zona De vampiros Iré ahí Pues al menos Ya sé dónde están Entonces Vamos a avanzar Por el Lastra del Sorcery Que es Donde lo dejamos Que ahí ya no pude Avanzar más Me quedé estancado Porque necesitaba un Enderpearl Así que me voy a hacer Teletransporte A casa ¿Sabes? Así que me explote Un creeper De atrás Perfecto Hola, cariño Y bueno No solo voy a hacer eso Sino que Eh A ver Espérate Bueno Iba a hacer algo Pero no No, 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 no Entonces Tú Bueno Espérate Podemos tener hijos No, 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 no No, no Ahorita no Entonces Lo que vamos a hacer De momento Va a ser Avanzar por el astral Entonces Como ven Tengo la cosa esta Del altar Y espérate tú Que me voy a acordar De algo Ok Lo bueno Que aún no han salido Todos Bueno Yo creo que ya Sería más que suficiente Ah, no, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, yo creo que Según salgan estos Ya estaría bien Entonces Voy a hacer Las cosas estas Se hacía así, ¿no? Sí Perfecto Entonces Voy a hacer El altar Tengo que hacer Primero Los pilares estos Ok Luego ¿Cómo se hace esto? Ah, bloque de hierro Ok Uf Esto me va a doler ¿Y luego qué? Ah Y luego Ahí está Voy No Obsidiana Ok Tengo 60 de estos Ok Entonces Estos los voy a dejar aquí Los vamos a utilizar En un futuro Entonces Voy a tirar la porquería Que tengo Y esto Lo voy a poner A disecar Tengo una pregunta O sea Con poner esto A disecar ¿Se disecará acá Aunque esté dentro de casa O tiene que estar afuera? Es mi única pregunta Ok Bueno Dejando esto de lado Vamos a irnos Al Astral Bueno Espérate One Creo que era varita ¿No? Como le decía en el libro Ok La pregunta es ¿Cuál de todos? A ver Espérate Aquí tenemos el libro Ojo Ok Entonces Vamos Para acá abajo Eh ¿Qué es esto? Eh Resonating One Ok Entonces Tengo que hacerme La varita esta ¿No? Esta Entonces Es una perla de ender Aquamarina Y mármol Ok Entonces Voy a ver Mármol Aquamarina Tengo tres Menos mal que leí en del pasado Visito ¿Sabes? Uno Uno Acá ¿Y qué más? El mármol Sí Esto acá Ok El mármol ¿No? Eh ¿Cómo? A ver A ver A ver Estoy poniendo bien ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Voy a poner el mármol Esto ¿Sabes? A ver Si esto Funciona ¿Cómo? Ok A ver A ver A ver A ver A ver Este Pongo Dos Ah A ver Aquí Necesito craftear ¿Cómo? ¿Cómo? Espera 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 Ok Chicos Voy a hacer Voy a hacer Un corte Y voy a mirar Esto Cómo se mira Voy a mirar Voy a buscar Cómo se hace Esta cosa Porque es que Ni yo lo sé Ok Chicos Tuve que haber estudiado Más el mod Bueno Volvemos enseguida Chicos Después de tanto Buscar Y después de tanto Alboroto Y después de tanto Todo ¿Sabes? Mira Ahorita ya me empieza El lag Es que creo que el lag Me lo da La cosa cuando grabo ¿Sabes? No sé cómo Decirlo Pero creo que Es la cosa O sea Cuando grabo justo Es cuando se me viene El lag O sea No entiendo Entonces Ahorita mismo Me estoy yendo Un poco laguado Y creo que sí O sea Cuando grabo Minecraft O sea Cuando juego Así como Sin grabar Me va bien Pero Ahora Cuando empiezo A grabar Me va un poco Lag Bueno Yo creo que Para el 17 Que va a ser Mi cumpleaños No No habrá problema Porque creo que ahí Me van a poner Una memoria RAM Y cosas así ¿Sabes? Que me he estado Practicando Practicando Platicando con él Y Ya me dijo Varias cosas Que me pueden servir Así que Vamos allá Bueno Entonces Yo creo que Esta cosa Vamos Va a estar Ready Bueno Entonces Dejando de lado Eso Ya sé Cómo se hace Y cómo se hace Me preguntarán Algunos Cómo no se hace Es la respuesta Entonces Lo que tengo que hacer Voy a agarrar Un tronco Voy a agarrar Cuatro de madera Nomás Voy a hacerme Otra vez de crafteo ¿Por qué? Si aquí ya tengo otra Eh ¿Por qué? ¿Por qué no te callas? Entonces Lo que tengo que hacer Eh Voy a dormir Yo pensaba Que esto era Un bug O una cosa De De que no se Sincronizaban Los modos Como lo que Está pasando Con el Vampires Y el Y el Ya saben El Vampires Y el Motivo Que no No son compatibles Bueno Más o menos Lo único que no es Compatible Es cuando me Transformo En un murciélago ¿Sabes? Que aquí se Buguea Y sale esto Pero bueno Da igual Entonces Estuve mirando Y pues Necesito Ir a una montaña Ustedes ya saben A cual montaña Iremos Y lo que tenemos Es que hacer Una montaña Vamos a buscar Un templo Un templo De hecho Yo ya visité Un templo Creo que lo estoy Viendo ahí Efectivamente Entonces Como ven Ahí tenemos Un templo Es que mira Que justamente Me acuerdo bien Me acuerdo Como si fuera ayer Voy a ir un poco A lag Porque es que Literalmente Estamos hasta acá O más me vale Que suba Porque hay un creeper Ahí Hay un creeper Ahí Más me vale Que suba Lag ¿En serio? A ver Se laggeó Ojo Se laggeó Entero Escúchame ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok Lo tenemos Bueno También yo Que fui muy rápido ¿Sabes? Ok Supongo que ya estaría ¿No? Bueno Tengo que evitar Que me rompa Esta cosa ¿Cuánto de FPS Vamos? Vamos Entre bien y mal Ostras Presiono Una tecla mal Presiono Una tecla Equivocada Perfecto Entonces Tengo ahí abajo A un creeper Por favor Que no pete nada Perfecto Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Hacer un murciélago Un segundo Literalmente Un segundo Nos ponemos Para acá Y lo que vamos a hacer Aquí va a ser Poner la mesa De crafteo acá Y creo que Supuestamente Debería dar la iluminación Ok Perfectamente Efectivamente Era así Estamos haciendo Acá la unidad Entonces voy a poner Esto acá Esto acá Y chicos Por fin Lo tenemos Resonante One Entonces La varita Está mágica Entonces ¿Qué es lo que tengo Que hacer Después de esto? Pues simplemente Craftearme Otra cosa Que sería como Una mesa ¿Sabes? Voy a buscar Table Table Aquí está Luminous crafting table Entonces necesito Esto ¿Qué es esto? Ok Necesito El mármol Este oscuro Lo tengo No No lo tengo Ok Muy Joder Le doy otra vez Este botón Ok Entonces ya tenemos Esta varita Que con esta varita Ya podemos avanzar Entonces necesito El otro mármol Que es el oscuro Creo que lo tengo En casa No estoy del todo Seguro Es que mira Para Bueno Espérate En vez de irme Así de punta a punta Puedo hacer algo Más simple ¿Sabes? ¿Y qué es lo simple? Pues ya verán Me vengo Para acá Me hago humano Le doy a la B Eh ¿Cómo le puedo poner? Bueno altar Punto final Entonces Le doy a la M Vamos ahí Que cargue Vamos Tú puedes Perfecto Le doy a puntos Y me voy a casa Ahí estamos Y como siempre Me tengo que quedar Aquí trabajando Ok Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Va a ser Agarrar Joder Es que también Tiene que cargar Aquí ¿Sabes? Perfecto Entonces Eh Para craftear Esta cosa ¿Qué era lo que necesitaba? Sotimar Ah Que el más Ah Me cago en Bueno Tomalo Ok Pensaba que eran Los slates Estos Tontos Voy a guardar Esto Me llevo la acuamarina Por si al caso Entonces Voy a llevarme esto Que bueno Lo voy a guardar Como buen marido Que soy Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Ponerme el mármol Voy a llevar Uno de estos Y Tengo que poner Esto acá Y uno aquí ¿No? Efectivamente Entonces Le doy a la M Y nos vamos Eh A dar Aquí Perfecto Otra vez ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Ok Entonces Joder Que la Entonces Ahora Eh ¿Cómo se hace? Es que siempre se me olvida Ok Tú Tú Tengo la madera ¿Verdad? Sí Uno de estos Maderita Mesa Esto acá Pú Pú Ah no Que es al revés Joder Es Es Pú Pú Y Pú Y lo tenemos Chicos Aprendí la exploración Ok Entonces Aquí Esto es lo que Me aprendí ya Y para ¿Y para qué es esto? Para empezar a craftarme Nuevas cosas Como No quiero aprender de esto Aún Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Avanzar Que va a ser Con esta cosa A partir de hoy O sea Literalmente Ahora Vamos a necesitar De esto Entonces Eh Vamos a investigar Todo lo que podamos ¿Sabes? Ah mira Un tele Ojo Vamos a hacernos un telescopio Es Eh Paneles Paneles solares Y acuamarina ¿No? Ok Muy simple De hecho Creo No tengo cristal ¿No? No Me habré dejado cristal en casa Vamos a ver Mira Viendo Viendo el lado bueno Es que Eh Ya Eh Ya estamos avanzando poco a poco En el astral Esto lo vamos a avanzar Más por el Eh Vampires Y luego Eh Vamos a Intentar avanzar Por eso Y si no podemos Es que creo que Necesitaría ir a una zona De dinosaurios Que fue lo que me practicó Pero es que Yo recuerdo No era así Porque necesito unas cosas De gem Que tengo una Porque investigo un cofre Entonces Pues Ya saben En el siguiente capítulo Vampires Y luego En el siguiente Del siguiente Nos va a tocar Eh La cosa esta Del Possible craft Es que La cosa Es Que algunos me dicen De que Por que No juego con ellos Sabes Eh Y ven que subo un video Es que Los videos Los hago El mismo día Ahora Otra cosa Diferente es Que yo los suba En diferentes días Sabes O sea Ahorita mismo Grabe como Cuatro capítulos Sabes Grabe Bueno Hoy Ajá Grabe cuatro capítulos Como iba esto Que ya se me fue la onda Es cuatro 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 y una Como marina No A ver no Yo quiero esto Looking glass Joder no me deja nada Ok pues Ahorita mismo Esto que es Ojo Y estas piedras Ores Ah ojo Que estas son Espérate Que esto lo tengo que encontrar Estas de broma No Estas de Broma No Vamos a ir acá A ver Ores Yo había encontrado Estos ores Espérate Yo había encontrado Estos ores Como la avanzo Como la avanzo Eh Rockistro Ok Entonces Este sería la acuamarina Que tengo entrada en la arena Yo Yo tenía de este Este lo había encontrado Creo Ojo Que no le di importancia A mi cago Oh Y Espérate Que creo A ver Lo voy a intentar craftear Con este Ojo Lo voy a intentar craftear Con este Supongo que no tendrá Mucha iluminación O O yo que se Sabes No se ¿Cómo ríos Hago un telescopio? Bueno No tengo ni idea Pero supongo que tendré que ir a la mina Para buscar el ore ¿No? Hombre A lo mejor si ese ore No No puedo hacer nada ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ok Entonces Después O sea Después de la varita Ok 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 Entonces Eso ya lo tendremos Entonces Lo único que nos faltaría Sería ir a una cueva Y buscar los ores Entonces Vamos a las exploraciones Tendríamos que craftearnos Esto Sería dos Un ¿Cómo se consigue esta? Ostras Que se decía Perfecto Creo que la cosa está Que si toco el agua Me da la cosa esta Ok Entonces Aquí no creo que pueda No me das que la rompí Eh ¿Cómo? Ah Que esa cosa se rompe Ah no Jo Ella me había asustado Me había asustado De verdad Ok Entonces Vamos acá Mmm Nos vamos A la casita Bueno ¿Saben qué? El siguiente episodio No se va a tratar Del vampiro Se va a tratar De nuestra casa De la construcción De nuestra casa Y bueno Yo creo que Avanzamos Un poco En esta Cosa Del astral Yo creo que Vamos a tener que estar O sea Yo creo que Mañana Vamos a tratar Bueno En el siguiente episodio Vamos a tratar De la casa Y Luego En el Después de la casa Vamos a seguir con cueva Porque es que Literalmente vamos a ocupar Esos materiales Son preciados Y bueno No me voy a ir sin antes Esto lo vamos a dejar Por los cielos Vamos a tener un hijo Chicos Me he decidido Sé que soy un vampiro Ok Edad Un minuto Ok Entonces Tengo un hijo Es niño Entonces Hay que enseñarle Hay que enseñarle Y de todo ¿Sabes? Entonces de momento Voy a cerrar Esto Porque no quiero que Nadie se me cuele No lo voy a hacer con esto Voy a cerrar con esto No quiero que nadie se me cuela Acá la casa Entonces Voy a despidarlo Así que sí Así que Bueno chicos Espero que les guste El video Soy Super Edwin 2.0 Y bueno Me despido Y Hasta la próxima Gracias por acompañarme Pero bueno Adiós Gracias por ver el video